Hola, soy Santiago Botas de Abaco Tendederos de Ropa y en esta oportunidad te quiero hacer un comentario sobre el daño que producen las secadoras eléctricas como estas sobre la ropa y voy a mostrarte sacando de cualquiera de esta secadora tiene un filtro que bueno es lo que recoge todas las pelusas que sale de la ropa producida por la fricción entre una tela y otra y ahora te voy a mostrar lo que es el resultado de un proceso de secado vamos a ver cuánto sale de acá todo esto que ves son fibras de ropa que se puso a secar se fue destruyendo la ropa se fue desgastando y todo esto es lo que dejó de ser parte de esa ropa date cuenta que en poco tiempo después de usar unas pocas veces el secador eléctrico de ropa la ropa ya tiene un desgaste que corresponde a años de uso y es por eso que quiero recomendarte que utilices los tendederos colgantes o cualquier tendedero que permita colocar la ropa y dejar que se seque al aire o al sol naturalmente sin consumo de energía sin fricción sin desgaste y bueno de esa manera la ropa va a durarte muchísimo más y va a estar colaborando para que el planeta que nuestros hijos reciban sea mejor que el que le dejaríamos seguimos utilizando máquinas eléctricas para secar la ropa bueno esto es todo desde la ciudad de nueva york soy santiago botas de abaco tendederos de ropa me despido y para más información sobre los tendederos colgantes de ropa que fabrica la empresa abaco que es una empresa del grupo botix ingresa a www.tendederosderopa.com.ar nos vemos en la página con mucha más información y esperamos tu contacto para ayudarte a resolver tu problema de secado de ropa y y y y y y y Gracias por ver el video.